bueno aquí tenemos la micro bit con la bsit bit y el sensor de alcohol vamos a ver cómo se conecta la bsit bit tiene tres cables tiene tierra voltaje y cero cero cuidado que esto tiene que estar abajo en cero empecé para que detecte y el sensor de alcohol pues tiene que ya lo hemos visto antes tiene cuatro patas cuidado bien la primera que es tierra la segunda que es corriente la tercera que es salida analógica la cuarta que es salida pero digital y la cuarta de la con esta tierra a tierra voltaje a voltaje a voltaje y el cero a la salida analógica vale ahora voy a enseñar el programa pero una vez que está conectado esto lee el nivel de alcohol lo he puesto para que salga el nivel de alcohol cuánto sal 547 voy a coger un poquito de colonia que tengo aquí y voy a ponerlo he puesto cada dos segundos 570 ya está subiendo un poquito más total 598 vale entonces en el programa si queréis que reaccione ya saben más o menos el intervalo si es mayor que 600 por ejemplo que mucho alcohol 590 570 y ahora de un rato pues irá bajando conforme el alcohol se vaya disipando vale así de fácil montaje no tiene más tierra a tierra voltaje y el acero que es el el lógico del sensor de alcohol al cero de la basic bill vale